Tal vez a Dios ya no le importe Lo que le tengas que contar Tal vez te tenga algún reproche Tal vez se esconde nada más Arreglense entre ustedes dos mejor Las ganas cuando miras de un balcón Tal vez no sea tan mala idea saltar Te atreverías de verdad No te arrepientas ahora ni un segundo más Es la estación final Porque tú te quejas todo el tiempo Y no haces más que hablar Solo en la oscuridad Atormentado y sin respuestas No tienes ganas de pensar Ruegas por la noche del viernes Que no te tengas que acostar Vives contando las horas del mes Que no vaya a ser que se nos pase el tren Tal vez no sea tan mala idea saltar No te arrepientas ahora Y no te arrepientas ahora No te arrepientas ahora ¡Final! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video